¿Quieres una ensalada de papa distinta? Déjame compartir contigo la receta de mi familia, perfecta para acompañar pescado, pollo, carnes, lo que tú quieras. Hola de nuevo mi nombre es Sandra y te doy la bienvenida a Tanto Monta en la cocina, donde quiero compartir contigo recetas fáciles, sabores nuevos, pero lo más importante para disfrutarlos con toda la familia. ¡Comenzamos! Para esta receta voy a utilizar cuatro papas medianas y comenzamos por pelarlas. Ya que las pelamos la partimos a la mitad y luego a la mitad en cuatro. Con esto lo que queremos es que se cozan uniformemente y las vamos poniendo en una olla con agua para que no se nos empiece a oscurecer. Como puedes ver las papas quedaron completamente cubiertas con el agua, añadimos un poquito de sal y vamos a dejar a que se cozan por aproximadamente unos 20 minutos o simplemente cuando veamos que ya están suavecitas. Tomamos un cuartito de cebolla y la vamos a picar finamente. Ya que la tenemos finamente picada la vamos a reservar. Vamos a utilizar aproximadamente medio manojito de perejil y te voy a mostrar la manera en la que a mí me gusta cortarlo. Empiezas así y le das vuelta y de esta manera básicamente estás trayendo nada más las hojitas sin el tallito y lo picamos finamente. Ya que está picadito nuestro perejil lo vamos a reservar también. En un tazón vamos a poner aproximadamente media taza de aceite de oliva. Te digo aproximadamente porque eso va a depender mucho del tamaño de las papas. Ponemos un cuartito de taza de mostaza y añadimos un poquito de sal y de pimienta. Y lo vamos a incorporar. Como puedes ver es un aderezo muy fácil de preparar y queda muy muy rico. Ya que vemos que nuestras papas están cocidas apagamos y las vamos a llevar a escurrir para que empiecen a enfriarse. Las dejamos para que se enfríen un poquito. Ya que enfriaron un poquito las partimos al tamaño que tú quieras y las vamos poniendo en un tazón. Trata de que no se te vaya a sobrecocer la papa para que no se te vaya a desbaratar, ok? Que quede un poquitito firme. Añadimos la cebolla que habíamos picado finalmente. Añadimos tantito del perejil que el resto lo queremos como guarnición. Ponemos un poquito más de sal y de pimienta y añadimos el aderezo. Esta ensalada la verdad a mí me gusta muchísimo porque mi abuelita nos la hacía muy seguido, mi abuelita Amelia y generalmente, no sé por qué, pero generalmente lo acompañaba con pollo. Igual con alguna otra cosa pero casi siempre era con pollo. Y como verás súper súper fácil. Si le pones el aderezo antes de que la papa se enfríe completamente, mucho mejor porque así alcanza a absorber más el aderezo. Decoramos con un poquito de perejil. Riquísima la ensalada de papa de la abuela Amelia. Te estoy dejando aquí un grupo de recetas favoritas que hice para compartir con ustedes. Todas las recetas en el canal me gustan pero estas son mis favoritas. Una vez más te agradezco por haberme acompañado. Si eres nuevo en mi canal te pido suscríbete al mismo y nos vemos en la próxima receta. Gracias. Gracias. Gracias.